En esta oportunidad le hemos dado invitación para hacer la presentación otra vez de nuestro torneo de fútbol infantil Rufino Ávalo 2019 Bueno, es la edición número 21, el más antiguo en la actividad de 1994 que lo venimos organizando y bueno, la idea del torneo es que el inicio va a ser el jueves 18 a las 12 horas, la competencia va a comenzar ahí y la inauguración va a ser el día viernes a las 16 horas Agradezco la participación de padres, profesores y compañeros de comisión directiva en esta organización, ya que para nosotros es muy importante darle continuidad en nuestros años, en todos nuestros años de gestión así que en este año va a ser otro avance en cuanto a la situación del predio y digamos en condiciones mejores inclusive que el año pasado así que bueno, lo dejo con la palabra de Marcelo Gion, el coordinador de fútbol infantil Bueno, buen día, gracias por estar nuevamente acá en una inauguración o una presentación no una inauguración, sino una presentación del torneo infantil de nuestro club como siempre están presentes en cada evento que organiza el club así que muchas gracias por venir hoy veo que son cada vez más los periodistas que nos acompañan, que nos visitan y bueno, como dijo Pablo, el día jueves vamos a dar inicio al torneo a partir del mediodía de las 12 horas y se va a extender hasta el día domingo a las 5 de la tarde que termine con la final de todas las categorías va a haber el acto inaugural, va a ser el día viernes a las 4 de la tarde y va a ser en la cancha, en el complejo ahí del predio del club no va a ser como en otros años en la cancha principal sino que vamos a tener todo centralizado en el predio vamos a contar con la presencia de, o han confirmado uno siempre espera para un último momento que vengan de Pacífico de Mendoza, Andes de Mendoza equipos de Victorinca, de Arizona y todos los demás que comprenden la Liga Pampiana así que esperamos contar con una buena concurrencia de chicos y esperemos que nos acompañen los días estamos pensando en el tema de los partidos económicos tenemos alguna novedad ahí que todavía no la podemos queremos ver si se concreta que tiene que ver con una atención hacia los chicos que por ahí puede ser el día viernes si se da o que nos están apoyando también el gobierno municipal y el director de deporte de acá del municipio y bueno, gracias al apoyo de los dirigentes y de los padres nosotros seguimos adelante y seguimos apostando a este tipo de torneos quizás haya que replantear, ¿no? si la situación sigue así en cuanto al tema de duración en día ¿Cuánto tienen que ver los padres para que se organiza un torneo? Los padres tienen mucho que ver porque siempre son los que nos están apoyando nos están alentando a continuar, ¿no? es decir, a hacer estas actividades que son un poquito lo que nos da el apoyo para el año el apoyo económico por ahí es una fuente de ingreso para el club y eso permite que la actividad se siga desarrollando y manteniendo ¿el sistema de disputa va a ser por grupos y clasificaciones? Sí, hay zonas, dos, tres o cuatro zonas de acuerdo a la cantidad de equipos en cada categoría se va a desarrollar la etapa de clasificación jueves, viernes y sábado y el día domingo ya son los cuartos de finales y finales ¿Qué categorías son las que participan? Este año desde el 2007 a 2012 en forma competitiva y a partir de la 2013-2014 en forma recreativa si bien en una parte competitiva esperemos que no magnificarla tanto, no agrandarla y tener cuidado con el comportamiento de los padres principalmente que son los que incitan a los chicos a por ahí a ganar a cualquier precio ¿Se habló con los padres respecto a eso? Sí, siempre tratamos de hablar, por lo menos con los de nuestro club siempre hablamos, siempre le recalcamos el comportamiento y en cuanto a la obtención o no de un resultado creo que están entendiendo, los padres en general de todos los equipos porque normalmente en los últimos encuentros que hubo tanto en el Pamperito como en el Cebollita no hubo problemas y eso es bueno y tiene que ver con el trabajo que hacen los profes en los clubes que inculcan a los chicos y los chicos a su vez le transmiten ese tema a los padres Pablo, sensaciones lindas ¿no? el hecho de que todo el torneo se desarrolle en el predio 266 algo soñado, algo que ya es una realidad y que muestra el crecimiento del costa que ha tenido en los últimos años Sí, nuestro proyecto pasaba un poco por ahí de darle vida al predio de hecho, con la inauguración del torneo tenemos previsto inaugurar el sector, Pedro Constantini que es el área donde están las canchas, donde están los vetuarios que se ingresa por la 266 la verdad que para nosotros, desde los comienzos siempre tuvimos la idea de, bueno, como te decía recién de darle vida, de ponerlo operativo dejarlo bien lindo hoy hasta los vecinos nos agradecen que lo hayamos puesto en esas condiciones y bueno, lo más importante que es un predio en el cual puede ir la familia nosotros nos vamos a encontrar con o sea, más que nada con los pares de los chicos con los familiares que los van a acompañar y que día a día confían en nuestros profes digamos, del cuidado de ellos y en cierta forma de la enseñanza así que, en ese predio que justamente vamos a dar por inaugurado formalmente para nosotros es como, digamos el proyecto estrella del club y vamos a poder, bueno dar actividad durante toda la jornada, ¿no? Recién me mencionabas que no quieren magnificar demasiado la parte competitiva ¿qué papel cumplen estos torneos en la formación de los chicos? Bueno, siempre está muy acá en el tapete el tema de la competencia por estos días que pasó un problemita en una escuela tratamos, como siempre decimos, de bajarle los decibeles a los chicos ellos, por naturaleza están compitiendo pero el mensaje que tratamos de dar los propios desde el club Costa es de de no buscar el resultado por sobre todas las cosas sino la la amistad o el buen compañerismo y si se puede ganar mejor pero no es el objetivo principal que tenemos ni a lo que apuntamos ¿Cuántos chicos estiman que van a participar? y como siempre estamos en un número aproximado de entre 800 y 1000 chicos que varían por ahí con el correr de los días ¿no es cierto? no todos los días vamos a tener la misma cantidad de equipo entonces pero en general podríamos estar hablando de de mil chicos Pablo por el producto de este torneo la primera división cambia la localidad con Barro ¿no? tengo entendido que sí, perfecto sí, sí sí o sea el torneo de la liga le tocaba costa ser local y intercambia la localidad con Barro sí, porque se va a utilizar todo el predio así que vamos a necesitar también el ingreso bueno eso más que nada para el público el ingreso va a ser por calle 266 ¿sí? únicamente únicamente sí, sí y bueno un servicio que por ahí le prestamos que por ahí no se da en otros lugares es el servicio de estacionamiento ya que tenemos una playa grande de estacionamiento para que lo quiera utilizar bueno si no sobre calle 266 es el punto mismo poder tener buena participación exactamente como vos decís el tema económico tiene hoy gran influencia o preponderancia para venir o no venir y se nos complica a nosotros los organizadores porque nos piden venir no todos los días sino un día y poder jugar todos los partidos y después llegar para la parte final si clasifican entonces todo eso está dificultando la organización de estos torneos que tengan que tienen duración de 3 o 4 días así que bueno pero realmente estamos conformes con la concurrencia vamos a ver